Este movimiento, que se ve bastante sencillo, en realidad resultó bastante complicado de explicar. De hecho, en la Edad Media, cuando se empezó a desarrollar la tecnología de cañones, la gente tenía una idea bastante diferente. Pensaban que primero se desplazaba en diagonal hacia arriba y luego caía. La persona que se dio cuenta cómo describir este movimiento, que en realidad es parabólico, es Galileo Galilei, quien a través de cuidadosos experimentos, entendió este movimiento y propuso que estos dos movimientos, en vez de producirse uno después del otro, se producen al mismo tiempo, es decir, se suman. Y eso da origen a lo que hoy día llamamos un principio fundamental, que es el principio de superposición. Y de este principio y cómo se ve desde el lado de las matemáticas y relacionado con la suma, vas a escuchar en nuestro episodio número 3, Con la fuerza de todas las sumas. Síguenos en nuestra plataforma de podcast favorita y nos vemos.